Con este arranque de temporada, Mario ya podemos imaginar el ambiente interno en el plantel, confianza plena de saber que por el nivel mostrado, lo dejen bien, tocan y la mueven, y lo dejaron pasar, y le pega con un tubo, grande. Han regalado la pelota, y le pega con un tubo. El cruzado, ese jugador, hubiera sido un... Lo dejaron solo, agarraron bien la espalda de la defensa, ese balón que sigue con vida, llegó bien a la bocha, se queda con ella, ahí está corto el centro, pero tiene que salir, jugada que no termine en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Puede cruzarla, gran pelota atrás, ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Entretenido hasta ahora. El árbitro que dice... Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Buena pelota, lo necesita. Va la pelota desde el... ¡Pegue en el palo! ¡Pegue en el palo! Se ha... ¡Pegue en el palo!